España, que se había declarado neutral, tras las impresionantes victorias alemanas en Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica y ahora en Francia, Franco creyó que la guerra no duraría mucho más y se apresuró a alinearse, pero antes, el 20 de mayo, llegó a España Samuel O'Hare, embajador británico con objetivo de mantener a España fuera de la guerra, o al menos conseguir tiempo para que su patria fortificara el Peñón y levantara cabeza. El día 3, Franco se apresuró a ofrecer a Hitler su entrada en la guerra, envió al general Bigón con una carta dirigida al Führer, felicitándole por sus éxitos recientes, además de excusarse por no declarar la guerra a los aliados por la débil economía posguerra. Franco indicaba en la carta que con gusto entraría en la guerra, aunque a cambio España requeriría de gasolina, comida para los hambrientos españoles, cañones para defender las playas de desembarcos británicos y prometer de antemano y por escrito las tierras reclamadas en África, en concreto el orenasado y el marruecos francés, además de expandir el Sáhara y la Guinea española. Hitler escuchó la oferta sin comprometerse a nada y despidió amargamente a los españoles. Él era conocedor de la mala situación de España y creía que Franco entraría en la guerra de su lado sin tener que darle nada a cambio. Tampoco creía que la participación de España fuera a ser determinante en la guerra. Italia entró en la guerra el 10 de junio de 1940 del lado de Alemania. Ese mismo día el caudillo dio un paso hacia adelante y declaró la no beligerancia, es decir que se incluía en el lado alemán de la guerra y se preparaba para entrar. El día 14 tropas moras de Tetuán en nombre de España ocuparon la ciudad internacional de Tánger, que más tarde fue anexionada al protectorado español de Marruecos. Los aliados presionaron un poco contra la acción española, pero Franco se excusó diciendo que temía una invasión italiana a la ciudad internacional, que rompería el tratado de neutralidad de la plaza. Además que antes española que italiana, por lo que aunque ahora España era no beligerante, lo dejaron estar para no meter leña al fuego. En España la anexión se tomó como el primer movimiento de lo que podría haber sido el nuevo imperio español y los falangistas comenzaron a decir, ahora es Tánger, luego será Gibraltar. Los franceses por si acaso establecieron una línea defensiva tras el río Cebú, por si España trataba de expandir más su protectorado marroquí. El día 22 Francia firmó el armisticio, Alemania seguía ignorando las peticiones españolas. El día 18 de julio de 1940, fecha señalada por el aniversario del alzamiento que dio comienzo a la guerra civil, Franco en un discurso reclamó la soberanía española sobre Gibraltar, mencionando que España contaba con dos millones de hombres para respaldar sus derechos históricos. Tras la capitulación de Francia, se propuso en Alemania el Plan Madagascar. El despiadado plan se propuso como solución para los judíos. El plan consistía en reubicar a los judíos europeos en la isla de Madagascar, donde habrían de vivir en guetos vigilados por las SS. Cuando la guerra tornó contra Alemania, el plan se archivó. Fue relevado por la solución final, siendo el nuevo plan el genocidio de todos los judíos que se cruzaran en su camino. En julio de 1940, aunque en el armisticio se dejaba toda la flota francesa en manos de la Francia de Vichy, Churchill no se fiaba de que los alemanes pusieran la flota francesa, la cuarta mayor flota del mundo, contra los británicos. Por este motivo y no otro, lanzó la operación Catapulta sobre la flota francesa en el norte de África. Su objetivo fue cumplido. 23 naves de la armada francesa desertaron y se dirigieron hacia Reino Unido. Siete de los nueve grandes buques franceses quedaron caos, al menos por algún tiempo. Y Churchill se reforzó políticamente con su intención de continuar la guerra contra los alemanes. Durante el mes de agosto, Italia realizó una ofensiva en solitario sobre Somalia, conquistando la zona con unas 200 bajas para cada bando. No os acostumbréis, esta fue la única batalla que ganó Italia en solitario en toda la guerra. El viejo Churchill rechazó el armisticio honorable, por lo que Hitler se vio obligado a continuar la guerra en el frente occidental, dando comienzo a la operación León Marino, pero para poder realizar el desembarco en los puertos ingleses requerirían de la superioridad aérea. Goering, el comandante general de la Luftwaffe o la fuerza aérea alemana, prometió a Hitler que acabaría con la aviación británica en pocos días. Goering contaba con tres flotas, una en Noruega, otra en Holanda y otra en Francia, que sumaban en total 3.600 aviones. Frente a la Luftwaffe, la RAF únicamente contaba con 871 aparatos. El plan comenzaría con tres días de bombardeo sobre las defensas de la primera línea británica. Después, se lanzaría una unidad paracaidista, la primera de la historia y la única activa en aquel momento, que aterrizaría en Dover para establecer una cabeza de playa y poder desembarcar la fuerza terrestre. El inicio de la operación León Marino comenzó bien, los pilotos alemanes eran más numerosos y tenían más experiencia. En esta primera etapa, se comenzó a bombardear las defensas de las playas, los aeródromos y las zonas industriales en las afueras de Londres. Los británicos guardaban un as bajo la manga. El radar les dio mucha ventaja en esta batalla. Eran capaces de saber el número de aviones alemanes, su ubicación y su dirección desde casi cuando despegaban, dándoles tiempo a coordinar una fuerza aérea para contrarrestarles. Los astutos británicos eran también conocedores de que los alemanes jugaban fuera de casa, por lo que el tiempo corría en su contra. La gasolina les daba justo para llegar a Reino Unido, darse unas vueltas y volver apurando la reserva, por lo que los ingleses subían de los combates sobre el canal, atrayendo a los alemanes hacia el suelo británico donde no dispondrían de mucho tiempo de maniobra. Los británicos también camuflaban sus aviones para que fuera muy complicado destruirlos en tierra. También creaban falsos hangares muy efectivos. Los alemanes hacen recuento, sus bombarderos resultan lentos y vulnerables. Sus estucas que se lucieron en Polonia se tiran en picado para bombardear, pero al subir de nuevo pierden mucha velocidad y caen como moscas. Los cazas ME109 carecen de autonomía para disputar todos los duelos que querrían. En definitiva, Goering necesita cambiar las tornas de la batalla. Diseña un plan ambicioso, llamado el Día del Águila. Da comienzo el día 14. Goering se juega todo a una carta. Lanza todas sus reservas, mil bombarderos y 700 cazas contra Inglaterra. Los estucas se quedan en tierra. En una semana destruye 400 aviones, daña gravemente los aeródromos y deja para chatarra la mitad de los radares ingleses. La RAF no era capaz de soportar tantas bajas y estaban a punto de colapsar cuando la suerte sonrió a Inglaterra. Hilder prohibió expresamente bombardear objetivos civiles, pero el 24 de agosto un bombardero alemán, desorientado por la oscuridad de la noche, lanzó sus bombas sobre el este de Londres. Al día siguiente recibieron en Berlín al ministro soviético Molotov. Justo cuando Ribbentrop, el ministro alemán, aseguraba que los británicos estaban a punto de rendirse, comenzó a sonar la sirena alertando de un bombardeo. Los ingleses contestaron al bombardeo de Londres con un bombardeo sobre Berlín, aprovechando la visita del ministro ruso. Molotov preguntó a su homólogo, si los ingleses están vencidos, ¿quién está bombardeando ahí fuera? Hitler, que también había tenido que bajar al refugio de la cancillería, humillado por el bombardeo frente al ministro soviético, en un arrebato de furia ordenó que se cambiaran todos los objetivos de bombardeos militares y se centraran en bombardear los núcleos civiles. Hitler había picado el anzuelo hasta el fondo. La RAF no habría aguantado mucho tiempo la presión sometida durante el Día del Águila, y las lanchas cargadas de combustible esperaban a los soldados frente al canal de la mancha. La escasa tropa británica había dejado sus rifles en Dunkerque, y apenas tenían pistolas para ellos, por lo que no podrían haber armado a los civiles. Pero los hechos fueron que Hitler desvió su atención hacia los objetivos civiles, matando 27.540 personas e hiriendo otras 32.000. Londres fue bombardeada de día y de noche. La RAF consiguió aumentar la producción de aviones alemana y mejorar sus defensas antiaéreas rápidamente, desbaratando finalmente la operación León Marino a mitad de septiembre. Tras el primer revés alemán en Inglaterra, Franco reconsideró la decisión de entrar en la guerra. Quizá el Reino Unido iba a tardar más de lo esperado en rendirse, y prefirió aplicar el lema de la Guardia Civil, paso corto, vista larga y mala leche. Bueno, puede que lo último no, pero el conjunto es lo importante. Pero lo realmente importante es que a Hitler le comenzó a interesar la entrada de España en la guerra ahora que no la veía tan ganada. Ha puesto el ojo en Gibraltar y en el canal de Suez. Si no puede tomar la isla, tratará de rendirlos por hambre. Si corta la línea del Mediterráneo, los convoyes tendrán que dar toda la vuelta exponiéndose a los submarinos alemanes. La toma de Gibraltar se presenta sencilla, pero los británicos controlan el mar, así que deberían realizarla por tierra. A los alemanes les corre prisa la entrada de España en la guerra, pero Franco tartamudea. Ya no lo ve tan claro, aunque sigue creyendo en la victoria final. El 16 de septiembre, Serrano Sunier, el cuñadísimo, se entrevista con Ribbentrop en Berlín. La reunión es un fracaso. Ribbentrop exige la entrada de España en la guerra sin dar nada a cambio, además de la explotación de toda la minería y una isla en las Canarias. La siguiente entrevista con Hilder no va mejor. Aunque reconoce las reivindicaciones españolas en Marruecos vagamente, no solo tiene falta de tacto al exponer las condiciones, además las condiciones son excesivas. Franco no se baja del burro. Si no se comprometen por escrito a aceptar todas y cada una de las peticiones, España se mantendrá como no beligerante.